Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Logurdes. El día de hoy les traigo otro DIY. Esta vez quiero enseñarles cómo forrar este cojín para mi... yo lo hice para mi sala. Súper sencillo, súper fácil de hacer y lo más bueno de todo es que no se necesita costura. Simplemente agarra un... esta era una cortina que la encontré en Google. Ustedes más o menos le toman el tamaño, como se dice, las medidas que ustedes quieran. Más o menos que cubra todo el cojín. Luego lo van a doblar como que están envolviendo un regalo. Así, en forma de triángulo en un lado y la forma de triángulo en el otro lado. Súper sencillo, súper fácil, chicas, se lo digo. Como que le están haciendo el moño a un regalo de la Navidad o de cumpleaños. Una vez que está así al frente, se aseguran que la cortina o el pedazo de tela que escojan esté bien estirado. Les hacen un nudo al medio y luego le doblan o arreglan ahí en el frente que quede el moño bien bonito. Y that's it. No necesitan costurar, no necesitan hacer nada. Lo pueden dejar así nomás si ustedes viven solas. Pero como yo vivo con tres niños y una, bueno, dos niños y una bebé. Ellos me agarran los cojines para jugar, hacer sus castillos. Así que decidí poner un poquito de silicona para que el moño se quede en su lugar. Así cuando ellos jueguen no me destruyen mi cojín. Me usaron estos colores porque son como de Thanksgiving, como de Acción de Gracia. Ahí mismo trae los colores de la Navidad. Y me costaron estas cortinas, creo que fueron como dos dólares en el Google. Aunque la tela es barata. En Walmart ustedes compran un retazo de tela y les sale también por lo mismo como por tres dólares. Depende del tipo de tela. Este otro proyecto, el cojín en realidad no lo voy a utilizar. Solo voy a utilizar el relleno. Este lo vi en un video de aquí de YouTube. O sea, agarré esta cobija vieja que yo tenía. Y tracé como, me estoy guiando por el dibujito que tiene ya la cobija para poder cortar. Pero si ustedes no tienen así una tela que tenga líneas o algo que se puedan guiar. Entonces tienen que, me imagino que rayar con un lápiz carbón o algo para que se guíen y no les vaya a quedar todo chueco. Luego que corté ya, como quiero de grande mi cojín, lo voy a comenzar a pegar con la silicona. Otro que no necesita costura está este cojín. Así que empecé a pegarlo poco a poco porque la silicona, lo malo de la silicona es que se seca bien rápido. Entonces tenía que ir moviéndome poco a poco. Y así sucesivamente hasta que terminé todo el cojín. Dejé un ojito nada más en la esquina. Le di vuelta y dejé un ojito en la esquina. Luego corté estos cojines que son los que venían con los muebles de mi casa. Están súper, bueno, los lavé pero están todos manchados. Y por eso es que ya no me gustan. Y simplemente necesito el relleno de los cojines. Súper fácil, chicas, les digo. Ya sí queda el cojín, miren, terminado. Ya usé dos cojines para rellenar esta almohada, es súper grande. Y este suéter era un suéter viejo que yo tenía, que ya no me gustaba. Y decidí hacerlo como forro para mi cojín nuevo. Le corté las mangas, le corté todo. Traté de que quedara el cojín solamente, you know, que quede bien. Sin nada de tela extra. Y hice el mismo procedimiento que cuando le hice el cojín con la cobija. Que pegué todo alrededor con la silicona. Ustedes van viendo, formando, viendo la forma del cojín. Y no tiene arte ni ciencia. ¿Cómo es que dicen ciencia ni arte? O como desea, ¿qué dijo el chavo del ocho? La idea es esa. Es súper fácil, chicas. Quería yo, la verdad que estos cojines de suéter valen como 16 dólares en ros. Y creo que en Marshalls estaban como, en TJ Maxx, estaban como a 25 dólares. ¿Para qué gastar tanto cuando yo lo podía hacer de mi casa? Y así como pueden ver ahí, le estoy poniendo la silicona en la orilla para tapar el suéter. Y que mi cojín quede bien, bien rico, acomodadito, cozy. ¿Qué más les puedo decir? Nada, que esto es súper fácil de hacer. Decidí hacerle unas letras que dijera joy, o sea, alegría en inglés. Y lo hice con escarcha. Lo que hice fue que mezclé el pegamento con la escarcha. Porque se hace menos reguero de escarcha de esa manera. So, usé modpash. Modpash, así se llama, con la escarcha. Le puse un encaje como la O. Y así quedó mi cojín. Ahora estoy haciendo otro suéter. Cojín, suéter, o suéter de cojín. Y estos fueron con dos centros que tenía. Este es otro cojín que tenía, también verde, súper sencillo. Y decidí nada más hacerle el forro del suéter y meterlo ahí. Easy peasy. Súper, súper fácil, súper sencillo. Y le da ese toque navideño. También este tiene verde y blanco, como pueden ver. Y me gustaron como son colores como de la Navidad. Y ya, esos son mis tres estilos de cojines que hice. Y mi sala, como que ya agarro un poquito más de vida. Espero que les haya gustado, chicas, este DIY. No olviden suscribirse a mi canal. Y por favor, comenten. Dios me las bendiga.